¿Has sentido alguna vez ardor al orinar o necesidad constante de ir al baño? Esos síntomas son típicos del mal de orín, y hoy te enseñaré cómo aliviarlos de manera natural y efectiva. Quédate conmigo hasta el final porque te voy a mostrar dos remedios caseros muy fáciles de preparar, que pueden ayudarte a sentir alivio rápidamente. Además, descubrirás qué hacer si no tienes todos los ingredientes a la mano. Recuerda, en Remedios, Fácil 24 estamos aquí para brindarte soluciones naturales que mejoren tu salud. El mal de orín, conocido como infección urinaria, sucede cuando bacterias entran al sistema urinario y comienzan a multiplicarse. Es más frecuente en las mujeres debido a la anatomía, pero los hombres también pueden padecerlo. Los síntomas incluyen ardor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen, orina turbia y una necesidad constante de orinar, entre otros. Ahora, te mostraré dos remedios simples que puedes preparar en casa para combatir estas molestias. Remedio número 1. Bicarbonato de sodio y agua. El bicarbonato de sodio es un producto que probablemente ya tienes en casa. Tiene propiedades que ayudan a reducir la acidez de la orina, lo que puede aliviar el ardor y la incomodidad al orinar. Además, ayuda a crear un entorno menos favorable para que las bacterias se multipliquen. Ingredientes 1. Media cucharadita de bicarbonato de sodio 1 vaso de agua Preparación Llena un vaso con agua a temperatura ambiente. Luego, añade la media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y remueve bien hasta que el bicarbonato se disuelva por completo. Listo, ya puedes beberlo. Consumo y tiempo de uso Toma esta mezcla dos veces al día, una por la mañana y otra antes de dormir. Es recomendable hacerlo por tres días consecutivos. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. No excedas esta dosis, ya que el bicarbonato en exceso puede afectar tu equilibrio electrolítico. Pero antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué país nos acompañas. ¡Me encantaría saludarte! Remedio 2. Té de canela, cola de caballo y pelos de elote Este té es una combinación de tres ingredientes naturales que ayudan a combatir las infecciones urinarias. La canela tiene propiedades antimicrobianas. La cola de caballo actúa como un diurético suave que facilita la expulsión de toxinas. Y los pelos de elote o barba de maíz ayudan a limpiar el tracto urinario. Esta mezcla es ideal para promover la eliminación de bacterias y reducir la inflamación. Ingredientes 2 palitos de canela o un palo grande 1 cucharada de cola de caballo 1 cucharada de cola de caballo 1 pequeño puñado de pelos de elote o barba de maíz Pueden ser frescos o secos 1 litro de agua Aproximadamente 4 tazas Preparación Coloca los palitos de canela La cola de caballo Y los pelos de elote en una olla Agrega el litro de agua Pon la olla a calentar a fuego medio Deja hervir por 10 o 15 minutos O hasta que notes que el agua ha tomado un color más oscuro Apaga el fuego y cuela el té para retirar los ingredientes sólidos Déjalo enfriar un poco y ya está listo para beber Nota Si no consigues pelo de elote Puedes reemplazarlo por hojas de perejil fresco El perejil también tiene propiedades diuréticas Que ayudan a limpiar el sistema urinario Y facilitar la eliminación de bacterias Simplemente Agrega un puñado de hojas de perejil fresco al té En lugar del pelo de elote Y sigue los mismos pasos de preparación y consumo Consumo y tiempo de uso Para mejores resultados Bebe una taza de este té 3 veces al día Una taza por la mañana antes del desayuno Una taza a media tarde antes del almuerzo Una taza por la noche antes de acostarte Continúa este tratamiento durante 10 días consecutivos Incluso si los síntomas desaparecen antes Seguir el régimen completo asegura que las bacterias sean eliminadas por completo del sistema urinario Las infecciones urinarias son una molestia común Pero estos remedios naturales pueden ayudarte a aliviarlas de manera efectiva Recuerda siempre mantener una buena hidratación y hábitos saludables Para evitar futuros problemas El contenido de este video es de carácter informativo Y no sustituye la consulta con un profesional médico Si la información de este video te gustó Comenta, comparte y suscríbete Somos Remedios Fácil 24